bienvenidos a mi canal les saluda Lura el día de hoy les estaré mostrando el nuevo circular para la farmacia de CVS estas ofertas van a comenzar el día 18 de octubre y se van a terminar el día 24 de octubre antes de comenzar le quiero dar el crédito a la persona que nos comparte las fotografías ahora sí vamos a ver qué ofertas tendremos encontramos pues muchos especiales en dulces van a estar algunos BOGO compra uno el segundo te queda completamente gratis también tenemos aquí este especial en chocolates van a estar a cinco paquetes por 15 dólares aparte de eso compra cinco y vas a estar recibiendo un extra box de cinco dólares también tenemos aquí algunas decoraciones de Halloween compra dos y la tercera te queda completamente gratis tenemos especiales en vitaminas de la marca de CVS van a estar a compra una la segunda te queda a mitad de precio también aquí encontramos cajas de cereal que van a estar a un dólar con 99 centavos cada una tenemos más vitaminas compra una la segunda te queda completamente gratis encontramos este recuadro color amarillo aquí esta oferta lo que dice es que si gasta la cantidad de 30 dólares vas a estar recibiendo un extra box de 10 y la oferta tiene límite de una vez por tarjeta encontramos el jabón para los trastes de don va a estar calificando para esta promoción aparte de eso va a estar a compra uno el segundo te queda a mitad de precio también estarán calificando selectos productos de fibrís swiffer y también productos de mr clean encontramos el detergente tight es el grande va a estar a 11 dólares con 94 centavos y estará incluido aquí en esta oferta también tenemos los productos de tight que son más pequeños esos van a estar a 5 94 y tenemos cupones de dos también aquí encontramos calificando en esta oferta los productos que son de dope y de degree esos aparte de eso van a estar a compra uno el segundo te queda a mitad de precio también tenemos el papel toalla de viva y el papel higiénico de scott esos van a estar a 7 99 el papel higiénico de charmín y el papel toalla de bounty van a estar a 7 99 también encontramos aquí esta otra variedad de papel toalla de bounty y también papel higiénico de charmín entonces aquí todos esos productos que les estuve mencionando van a estar calificando para la oferta de gasta la cantidad de 30 dólares y estará recibiendo un extra box de 10 también encontramos aquí el detergente de persil ese va a estar a 4 94 tenemos cupones de dos quedando por 2 99 cada uno tenemos aquí más productos que son de halloween compra dos y el tercero te queda completamente gratis vamos a estar encontrando bastantes cositas que son de halloween entonces pues ya se acerca la fecha de esta celebración aquí encontramos más cositas tenemos decoraciones también tenemos decoraciones que son de otoño que van a estar con un 30% de descuento de su precio regular encontramos tarjetitas de regalo que son decoraciones de halloween van a estar aquí nos dice compra la cantidad de tres y vas a estar recibiendo un extra box de tres tienen que ser las que cuestan dos dólares o más la oferta tiene límite de una vez por tarjeta traten de checar sus cuponcitos de la máquina roja ya que muy continuamente nos da cupones para estas tarjetitas si les llega a dar cupón esta oferta les puede quedar muy bien tenemos más dulces muchísimos dulces en especial van a estar a compra uno el segundo te queda a mitad de precio tenemos aquí más dulces que van a estar estas bolsas son grandes son de 90 a 260 piezas van a estar a 19.99 cada una tenemos más dulces encontramos chocolates a 75 centavos encontramos otros dulces más compra uno el segundo te queda con el 40% de descuento tenemos aquí estas gomas de mascar de trident dice compra dos y vas a estar recibiendo un extra box de dos encontramos aquí más dulces tenemos estos chocolates van a estar a compra dos el tercero te queda completamente gratis tenemos algunos otros que van a estar a compra uno el segundo te queda a mitad de precio y aquí encontramos algunos alimentos van a estar bogo compra uno el segundo te queda a mitad de precio encuentran también lo que es el helado compra uno el segundo te queda a mitad de precio más comida que va a estar todo lo que está dentro del recuadro color morado van a estar a compra uno y el segundo te queda a mitad de precio aquí tenemos las botellitas de agua son los paquetes de 12 botellas y de 8 van a estar a dos por cinco dólares compra la cantidad de dos y vas a estar recibiendo un extra box de un dólar aquí tenemos especiales que van a estar hasta por menos de tres dólares tres dólares o menos encontramos galletas que van a estar a 2.99 tenemos cajas de cereal a 2.50 encontramos los paquetes de agua de la marca de cbs que van a estar a 2.99 cada uno también tenemos aquí algunos chetos están las almendras también todo eso va a estar por tres dólares o menos encontramos aquí este otro especial en galletas de oreo dice que van a estar a 3.99 compra dos vas a estar recibiendo un extra box de dos encontramos el café de maxwell house ese va a estar a 5.99 cada uno y tenemos aquí esta oferta esta oferta dice que si gastamos la cantidad de 20 dólares vamos a estar recibiendo un extra box de 5 está calificando todo lo que está dentro de este recuadro tenemos aquí lo que es el papel higiénico de cotonel va a estar aquí dentro de esta oferta encontramos el escot también va a estar en esta oferta de gasta la cantidad de 20 dólares y vas a estar recibiendo un extra box de 5 también lo que tendremos en especial es el detergente de tight simple y los bounce van a estar a 2.94 tenemos cupones de 50 centavos quedando por 2.44 encontramos el detergente de old y el snuggle van a estar a 2.99 vamos a recibir cupón de un dólar quedando por un dólar con 99 centavos cada uno también aquí tenemos lo que es el suavitel y el producto de palmolive van a estar a compra 1 el segundo te queda completamente gratis aparte de eso compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 2 tenemos aquí papel higiénico de regio van a estar a compra 1 el segundo te queda completamente gratis encontramos especiales en fotografía un 30% de descuento tenemos aquí comida para mascotas gasta la cantidad de 10 y vas a estar recibiendo un extra box de 2 y aquí ya comenzamos con especiales en cosméticos tenemos los cosméticos de almay gasta la cantidad de 12 dólares vas a recibir un extra box de 4 los productos de keys gasta 10 recibes un extra box de 3 tenemos también aquí los productos que son de la marca de ardell gasta 12 recibes un extra box de 4 tenemos también aquí productos de sally hansen compra 2 recibes un extra box de 5 encontramos también especial en los cosméticos de cover girl dice gasta compra 2 recibes un extra box de 6 encontramos también aquí lo que son esta máscara de wet and wild dice que va a estar a un dólar con 99 gasta la cantidad de 10 y vas a recibir un extra box de 5 esta oferta tiene límite de 3 veces por tarjeta si ustedes tienen cupón de la máquina roja para cosméticos esta oferta también les puede quedar muy bien aparte de eso tendremos esta otra oferta adicional en cosméticos de wet and wild gasta la cantidad de 12 y vas a recibir un extra box de 6 estas ofertas son diferentes la oferta que dice gasta la cantidad de 12 está excluyendo estas máscara entonces pues para que tengan un poquito de cuidado si ustedes desean hacer esta oferta vamos a ver qué más tenemos encontramos aquí especial en los productos l'oreal del cuidado facial gasta la cantidad de 30 y vas a recibir un extra box de 10 tenemos aquí productos de garnier del cuidado facial compra 2 recibes un extra box de 5 y aquí encontramos especial en cosméticos de l'oreal compra 2 recibes un extra box de 5 los productos de fructis van a estar a 2 por 7 dólares vamos a recibir cupón de 3 de descuento en la compra de 2 encontramos también aquí lo que son los tintes de l'oreal a 2 por 17 dólares compra 2 y vas a perdón vas a estar vamos a estar recibiendo cupón de 5 de descuento en la compra de 2 aquí tenemos el producto este de sop sop que es el jabón para las manos van a estar a compra 1 el segundo te queda a mitad de precio compra 2 y vas a recibir un extra box de 3 tenemos también aquí el sop sop que es el body wash van a estar a 2 por 10 dólares compra 2 recibes un extra box de 3 aquí tenemos también selectos productos de nivea están los body wash también está la loción y la crema compra 2 recibes un extra box de 5 dólares tenemos aquí productos de cetafil eucerin y será vi van a estar bogo con el 40 por ciento de descuento productos de avino también van a estar bogo con el 40 por ciento de descuento los productos de burbys van a estar a gasta 15 recibes un extra box de 5 dólares tenemos aquí estos productos que son de pantene también están los ausi y los que dan shoulders compra 3 recibes un extra box de 5 los productos de la marca de mark anthony van a estar a 6 dólares con nuestra tarjeta aquí nos está mostrando tenemos aquí también los productos de 2 van a estar a 2 por 7 dólares comprador recibes un extra box de 2 los productos que son de nexus aquí nos está diciendo que cualquier shampoo acondicionador o estilizador comprador recibes un extra box de 2 esa oferta no está para nada buena ya que sus productos pues están caros y nos están regresando bien poquito estos tintes van a estar a 2 por 20 dólares comprador recibes un extra box de 4 nuevamente tenemos aquí este especial dice que gasta la cantidad de 35 dólares y vas a recibir un extra box de 15 están calificando distintos entre ellos están los productos de allspice y también los soleil tenemos especiales en rastrillos encontramos aquí lo que son los venus y los gilet van a estar a compra uno recibes un extra box de 5 encontramos aquí lo que son los gilet que son desechables y las espumas de afeitar compra 3 recibes un extra box de 2 aparte de eso van a estar bogo con el 50 por ciento de descuento tenemos especial en los rastrillos de chic desechables dice compra uno el segundo te queda a mitad de precio gasta 15 recibes un extra box de 5 y nos dice que vamos a tener cupones de 3 también tenemos aquí los desodorantes de lady speedy stick y los speedy stick de hombre esos van a estar a compra uno el segundo te queda a mitad de precio compra dos recibes un extra box de 2 encontramos aquí este especial en selectos productos de vaseline suave van a estar a gasta la cantidad de 10 y vas a recibir un extra box de 3 también están calificando aquí selectos productos de 2 tenemos también los pampers esos van a estar a 9.99 cada uno gasta la cantidad de 25 dólares y vas a recibir un extra box de 7 encontramos aquí los productos para bebé de la marca de cbs esos van a estar a compra uno el segundo te queda a mitad de precio gasta 30 recibes un extra box de 10 tenemos aquí también los cepillos manuales que son de colgate compra dos recibes un extra box de 5 el enjuague bucal de colgate compra uno recibes un extra box de 2 la pasta dental de crez va a estar a 2.99 vamos a recibir cupón de un dólar aparte de eso compra tres recibes un extra box de 4 el enjuague bucal de crez va a estar a 4.79 vamos a recibir cupón de un dólar aparte de eso compra uno recibes un extra box de dos tenemos aquí este especial en pasta dental de colgate van a estar a 3.49 vamos a recibir cupón de 50 centavos aparte de eso compra dos recibes un extra box de 4 y aquí tenemos productos femeninos también algunos medicamentos que van a estar en especial aquí está tenemos aquí este otro especial en los productos que son de eucerin y seravía entre otros aquí nos dice que pues no nos está diciendo que gastemos cierta cantidad solamente nos dice que si compramos uno vamos a estar recibiendo un extra box de tres tenemos aquí más medicamentos algunas gotitas para los ojos aquí están vitaminas compra una la segunda te queda a mitad de precio tenemos esta otra oferta gasta la cantidad de 25 dólares y vas a estar recibiendo un extra box de 5 son productos selectos para mujeres están aquí las tampas tenemos los productos de summer ives tenemos las always entonces están calificando distintos productos encontramos aquí este especial en las cotex van a estar a 7.99 compra una recibes un extra box de tres en la aplicación divota tenemos reembolso de dos dólares también tenemos aquí las stay free las care free y las playtex esas van a estar a compra una la segunda te queda a mitad de precio gasta 12 recibes un extra box de tres y tenemos aquí esta otra oferta en cosméticos de revlon gasta 12 recibes un extra box de 4 cosméticos de maybelline dice compra dos recibes un extra box de 5 encontramos aquí este especial en los productos de l'oreal el vive esos van a estar a dos por ocho dólares compra dos recibes un extra box de tres y pues al parecer ya llegamos al final de este circular vamos a tener muchas ofertas como pudieron apreciar el circular está larguito entonces solamente es cuestión de esperar a ver qué cupón nos da la máquina roja o si ustedes desean guardar algún cupón para la siguiente semana y también los cupones pues que nos den en la aplicación muchísimas gracias por ver este vídeo ojalá sea de ayuda para ustedes y pues les agradecería bastante si me regalan un like hasta luego